Elvira Sánchez Soy Cristina Cabib, soy hermana de Desaparecidos y mi pañuelo está porque yo marché con las madres desde el primer momento que se formó la organización Madres de Plaza de Mayo. Soy Elvira Sánchez, hermana de Miguel Venancio Sánchez, joven de 25 años que desapareció durante la dictadura militar. Hay mucha tarea para todos y todas y tenemos que conseguir que se abran los archivos, tenemos que conseguir que los juicios mejoren la metodología para que sean acelerados, no se vayan muriendo en el camino los represores, los genocidas y también los familiares que andamos buscando la justicia y la verdad. Y solamente es a través de las imágenes o de los relatos de la memoria histórica que se puede ir construyendo esa parte de la historia. Y bueno, te imaginás mi alegría de ver la cara de mi nieto incorporada ya a esos encuentros cuando antes no tenía cara. Un 26 de abril del 77 entra una patota a mi casa, secuestra a mi mamá y a nosotros nos llevan, no sé, a algún lugar y después nos devuelven. Por unanimidad, condenando a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. Creo que fue un juicio muy bueno, creo que se produjeron testimonios muy interesantes. Hay una abundante prueba que se fue reuniendo durante la etapa de instrucción, que se pudo reproducir e incluso ampliar en la etapa de juicio. Creo que llegamos a esta instancia, entiendo yo, con las responsabilidades debidamente probadas. Así que muy conforme, realmente muy conforme. Que nosotros hayamos logrado superar semejante nivel de obstáculo, romper una tradición mundial de impunidad, necesariamente nos hace reflexionar que esos espacios son específicamente nuestros, son patrimonio nuestro, nuestra cultura. Yo creo que tiene la importancia de ser el primero que focaliza sobre lo que fue el rol de la Armada en esta zona. Hasta ahora siempre había sido el análisis de la policía bonaerense. Y focalizada la represión del movimiento obrero de lo que es el Gran La Plata, o sea Berizo y Ensenada. Condenando, por mayoría, como coautor del delito internacional de genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar 1976-1983 a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te has llevado, no en el individual, sino también en lo colectivo, en el sentido de la agrupación, de abuelas de Plaza de Mayo, con los distintos gobiernos democráticos de esta, la que vos decís, la más larga de nuestra democracia, con todas sus sombras y sus luces que hemos tenido? Bueno, el festejo institucional cuando en el 83 de diciembre tenemos nuevamente la democracia, fue tremendo, fue tremendo, en abstracción total de quién era el presidente o el partido político que representaba, era la democracia que volvía. Un sentimiento muy común, ¿no? Muy común, la plaza se inundó, nuestros carteles estaban, ¿y nosotros qué pensamos, las abuelas? Quizá un poco ingenuamente, pero era el pensamiento ese momento. Bueno, ahora pasaremos a ser parte de colaboración con el Estado, porque el Estado va a tomar nuestro rol y va a dar respuestas y soluciones a todo esto que pasó, rápidamente. Tal es así que cuando el primer acto del primer gobierno del doctor Alfonsín, en cuanto a derechos humanos que nos conciernen fuertemente, se trata, que fue el juicio a los comandantes, nosotros participamos activamente, llevando toda la información, todo lo que podía aportar aquello que condenara a estas personas y fuimos testimonios bastante precavidos porque todavía estaban sentados ahí los genocidas con una soberbia terrible y amenazante. Y nosotros teníamos que cuidarnos y hasta en nuestro testimonio cuidábamos el lenguaje y lo que decíamos para evitar que nos digan, ah, pero sus hijos eran terroristas. Porque la respuesta era la teoría de los dos demonios. Por eso yo insisto siempre en aclarar que ni hubo una guerra, ni sucia, ni limpia, ni hubo dos demonios. Entonces hubo terrorismo de Estado y una lucha clara por el bien común y el terror desde el Estado. O sea que confiamos. Después la decepción de las leyes de impunidad y después la salida antes de su tiempo, algo pasó. Pero el diálogo lo mantuvimos, el respeto también, el acompañamiento en lo que era posible. Y así sucesivamente con cada gobierno, siempre esperanzado de que aquel que fue elegido por el pueblo iba a responder a nuestras demandas. Después de las leyes de impunidad vino el indulto, lo primero que hizo el segundo gobierno. Después decir, bueno, miremos para adelante, yo perdono. Parecía que todo se terminaba. No, para nosotros no se terminaba nada. Al contrario, esas palabras, esos mensajes, eran como fuerza para decir no. Entonces no nos tenemos que pasar al bando de los pasivos. Tenemos que seguir activas. Y seguimos activas hasta hoy. Argentina, y yo viajo mucho por muchos países donde nos admiran por todo lo que se consiguió de resolver, esclarecer y reparar lo que hizo una dictadura cívico-militar. ¿Vos creés que estas políticas de memoria, verdad y justicia son un paradigma que va a ser tomado como un ejemplo a nivel mundial? Y sí, sí, porque si escuchamos al Papa, él ya lo está hablando. Y si bien es argentino y puede tener el corazoncito puesto, pero está también diciéndoselo a los países que están matándose entre ellos, ¿no? Así que bueno, yo creo que tenemos primero, y yo viajo mucho por Latinoamérica también, tener la patria grande, que es el sueño bolivariano de San Martín, de Artigas. La patria grande, que miremos este continente como hermanos todos para que no se permita destruir ninguna de las democracias que están, sobre todo las que más sobresalen por su rebeldía, como nosotros, Ecuador, Venezuela, etc. Y las que están tibias, fortalecerlas. Y las que están más mirando, tipo México, el norte, decirles que miren para abajo, ¿no? Que miren para acá, porque acá está su historia, no está allá. Bueno, en el medio de esos nervios hicimos la versión. Y Guito Vital le tocó unos colchones en la otra habitación y todo. Y fue buenísima, y el loco acá se cantó todo. Yo estuve bárbara. Y cuando iba caminando al departamento, digo, ¿no será que me pareció? Y que no estaba tan buena. Y la busqué en YouTube. Y la vida estaba buena. Así que vamos a volver a, no a revivir ese momento, porque ese momento va a ser irrepetible. Pero sí, vamos a hacer esa versión de esa canción, que hoy justamente Charlie García lo puso en una carta, ¿no? Diciendo, yo escribí los dinosaurios en ese momento. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle no pueden desaparecer en la calle. Los antiguos del barrio no pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Hoy es el día de Charlie. ¡Gracias! ¡Gracias!